Agradecen a Ceci Flo por el maquillaje, a Jime por el vestuario, a Sofi que les dio una mano con los trajes y al Tato Monitor. Damos la bienvenida a este encuentro y recibimos con el más fuerte aplauso a Borrega, Joe Novi. Agradecen a Ceci Flo por el maquillaje, a Jime por el maquillaje, a Jime por el maquillaje, a Jime por el maquillaje. Agradecen a Ceci Flo por el maquillaje, a Jime por el maquillaje, a Jime por el maquillaje. Agradecen a Ceci Flo por el maquillaje, a Jime por el maquillaje. Al ritmo de la agonía, de amores destapinados, al ritmo de la fantasía, de amores soñados. Venite soñad conmigo, venite canta mi canto, venite a la tarjeta mía, conmírate en canto. Y son medio muy bajo, medio tradicional, y son medio a la garcía, medio a la contrapa. Y somos medio transmisiones para criticar. ¡Qué mono de mierda! Todavía no pasaba que se me arregla. A ver, hijo. ¡Medio! Que da miedo a la mediocridad. Y si mi medio no produce ni una carcata. Es un encuentro melodía para la baja. Es un encuentro de la garcía, el patino de la garcía, lindo carnaval. ¡Medio! ¡Medio! Que da miedo. ¡Medio! 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 Corazón para soñar, vamos, te dobro mi apuesta, somos vos y yo en esta, saló carnaval, vamos, te dobro mi apuesta, somos vos y yo en esta, saló carnaval. Gracias.